Bienvenidas señoras y señoras con pene a la vida de Bronza Esa sección donde todos se sienten identificados porque sois Bronza Capítulo 1 Dentro clip Oh, mira quien esta aquí Oh, me matan Si, me matan Ah, menos de 10 a ver, tira fantasmal Aguanta, aguanta, aguántale un poco, aguántale un poco Eh, que, y ese salto No me lo creo, no me lo creo No me creo esto Pero que ha pasado, y, y, que, what What, 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 what Bronza Servidor, like Participantes Sumorinito Carlos con panteón Alejandro con Jax y José Luis V con Trindamere Carlos, Alejandro y José Luis con los campeones más rotos del juego Bueno, bueno, esta partida me pasó a mí O sea, yo soy el Twister Fate que muere ahora mismo cuando viene Trindamere y me gankea, hijo de puta Y, bueno, esto viene después Empiezan a pegar a Catarina ¿Qué se le ocurre a Panteón? A su morenito Carlos, ¿qué se le ocurre? Pues utilizar la ulti para saltar dos metros El tío se salta La Catarina termina con el Trindamere Y cuando cae Panteón, pues paga Salto y a tomar por culo Carlos, José Luis Son los magos del LOL Carlos, José Luis El LOL es su pasión Hay que fedear un montón Pero, ¿quién va a poner la guinda al pastel? El señor Jax Se tira con el helicóptero Se acerca La madre que lo parió No utiliza el salto Dice, ¿pa qué voy a saltar? ¿Pa qué voy a saltar? Está como diciendo Oh, el salto de Catarina no me lo esperaba No me lo esperaba Pues, ¿qué pasa al final? Pues acaba matándolo a la torre Y luego, al final de este clip, Catarina está pensando ¿Cómo coño me he hecho una triple? Si no me da cuenta Bienvenidos a la vida de bronza Si crees que estás a salvo Por muy bueno que seas de salir en esta sección De la vida de bronza Estás muy equivocado Yo de ti no me confiaría Cualquiera de tus amigos Me puede mandar un clip De una cagada tuya En un momento específico Y yo sacarla aquí Ya sabéis que me tenéis que mandar el clip A cliptrol arroba gmail punto com Con el nombre de La vida de bronza O bronza plays Y nada más Comentar qué os ha parecido Y darle al like Porque o si no Los bronzas Os joderán la vida Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!